¡Suscríbete! Pues ahorita toda la tarde estuve haciendo la tarea que me quedaba Y pues ya la terminé pues Y ya como primero ya podemos conectarnos Y me voy a poder enviciar una horita por aquí Con la aceleración que tenemos por aquí De acelerar ejercitos por una gema Pero como por aquí estamos con los desafíos De duro de roer y torbellino de destrucción En este caso llevamos dos victorias Tenemos que hacer tres victorias usando Seis valquirias como mínimo Y dos golems Y los premios son una pócima del constructor Y dos pócimas de fuerzas Que pues no me conviene mucho Ya que pues no las utilizo mucho las pócimas Y pues en esta ocasión nos van a dar muchas pócimas En los juegos de clanes Como primero tenemos al máximo Tenemos ya asegurada la runa del íxilo oscuro Y pues ya aproximadamente estaremos haciendo un poco más de cosas En nuestra aldea y maximizando TH10 Así que pues estén atentos En esta ocasión pues vamos a estar atacando con este ejercito Que es el Gowiva Que creo que es la... Ya lo había probado antes en Ayuntamiento del 10 Pero pues no tenía mis arqueras al 7 Ya saben que ya las tengo al 7 Pero se me olvidó mencionar Eso en el capítulo de ayer de maximizando TH10 De hecho no, no fue el de ayer Fue el de antier El de antier de este video Lo estoy grabando después de que se vio el de dirigir el diabélico Y pues bueno Los golems ya prácticamente tenemos todas las tropas al máximo aquí A excepción de los rompemuros Que esos todavía están a nivel 5 Y no a nivel 6 Y pues bueno Vamos a tratar de atacar a una aldea Ya que tenemos por aquí Una aldea fuerte pues Y pues ya que tenemos por aquí Nuestros amuros a nivel 2 Tenemos un golem a nivel 2 Y un gigante a nivel 6 Que gracias al que me lo haya donado Pero pues por lo pronto Apenas nos pudimos conectar Y pues no sé No sé qué es lo que pasa aquí Un servicio para Jair Gamer Carlos Márquez Los que están por aquí Y pues bueno Ya les había comentado Tenemos ahí Y también tenemos al rey a nivel 30 La reina se termina en un día 16 horas Así que estaremos viendo video Dentro de poco De maximizando TH10 Posiblemente el domingo El sábado estaré subiendo Algún otro tipo de video Otro contenido No sé Free Fire Algo así Y o Finds Freddy's Depende de lo que se me dé la gana Y pues bueno Vamos a buscar una aldea Para completar este desafío Aparte también ya saben Que agarramos ayer Ayer apenas agarramos En el video anterior Este desafío Que apenas llevo 5 mil Y además me queda un día Yo digo que sí lo completo O sea en dos ataques Me robo eso prácticamente Vean Esos dos ataques me los robé Y pues bueno Y pues vamos a buscar aldea Así que vamos a hacer un corte Y volvemos Y bueno Vamos a atacar a esta aldea Que vean Casi un millón de recursos Casi 900 mil De oro 900 mil de elixir rosa Y 3338 de elixir oscuro Y pues bueno No sé si este botinaco Sea normal Pero vean Imagínense que se lo envía Alvaro 845 El botinaco de la semana Imagínense Imagínense Vamos a ver por dónde Podemos iniciar Se nos acabó el tiempo De pensar Tiempo de preparación Pero pues no lo pudimos aprovechar Y pues creo que no tiene ballestas No tiene torres infernales Así que no va a ser un problema Tan grande Así que vamos a iniciar Por algún lado Por este lado Por ejemplo Vamos a lanzar esto por aquí Se me pegaron mucho Los gigantes Y vamos a lanzar El de nuestros amuros Que ya saben que tenemos uno Aquí ya nos podemos asegurar Vean El de nuestros amuros Como revienta el perro Madre mía Nunca había visto Tantas reventades Vamos a lanzarnos Todos los magos Y todas las arqueras Por aquí De hecho Nos las arqueras Las arqueras por aquí La verdad no tengo idea No tengo ni idea Porque puse Bueno no te quedas Si ya me acordé Porque Vamos a bajar un poquito Como pueden ver ahí Las arqueras van a llegar al centro Vamos a lanzar Un hechizo de salto Por acá Vamos a lanzar una curación Por aquí Para curar algo Hoy te les voy a comentar Pues como pueden ver Las valquirias Están muy fuertes En la intervención del 10 Y pues bueno Este desafío O sea Te beneficia Tanto en todo O sea En todo prácticamente Porque pues Es una de las tropas Más fuertes Que hay las valquirias Una rabia por aquí No estaría mal Ahí están las valquirias Y pues bueno Es una de las tropas Más fuertes Que hay del juego Antes eran Creo que las más fuertes Después de que fueron Arribasadas por lanzar rocas Pero Anteriormente Antes de que se salieron Lanzar rocas Las valquirias Eran una de las tropas Fue una de las tropas Más fuertes De Clash of Clans Aunque ahorita No estoy seguro Si sea una de las Todas sigue siendo Una de las más fuertes Pero pues Supongamos que sí Porque vean Como revienta Así que pues Pues sí Les estaba comentando Que traía el hechizo de salto Porque pues No sabía que me iban a Donar una máquina De asedio Porque este ejercito Lo hice desde ayer Y pues Yo tenía pensado Atacar ayer Y grabarlo ayer Pero pues en esta ocasión Vamos a hacer este 100% En casa O sea Ahorita grabando Un día después De lo que De lo que estuve preparándolo Y pues bueno Estas todas Estas brachiles van a morir Estoy bien seguro Casi mueren todas Bueno van a morir todas Solo le da el rey Un poco más rapidín Del 100% Y pues al final Nos robamos todo Vean No manches Excelente Empezamos ahí Todo eso Y nos llevamos Un millón Casi Uno Casi un millón Casi Nos faltaron Dos mil Pero pues fue un botinaco Madre mía Esto se merece Una captura de pantalla Nos llevamos Tres mil Quinientos Delixir oscuro Bueno vamos a poner Un millón Delixir rosa Y un millón De oro Este es el mejor Botinaco Que he conseguido Creo que hasta ahora Y pues espero Que alvaro845 Lo muestre en su canal No se como se mandan Pero pues vamos a tratar Y pues bueno Este fue el ataque Ay no madre mía No me lo creo No me lo creo Subimos a plata A cristal 2 Por culpa de las ganadas Defensas pues De las ganadas Defensas Hoy Hoy me Y aquí está Como pueden ver Hemos completado Ya El evento El evento De acá De estos dos Del Del torpeguino de destrucción Y duro De roer Y pues bueno Nos ganamos Dos posimas de fuerza Y una de De posimas de constructor Y aparte Nos ya ganamos 600 de experiencia Y pues listo Completamos estos desafíos Y ahí estaría hecho El objetivo del video Voy a estar atacando Estos días Que quedan De este evento Con este ejército Que la verdad Es que vamos a farmear Bastante Vean Farmeamos prácticamente Un millón Ni yo me lo creo Bueno ya llevamos Un poquito más Delixir Oscuro Para que vean Que se consigue rápido Por eso Farmeo mucho Mucho De hecho Hasta vamos a compartir Esta repetición En el clan Aquí está Un saludo para Ayer Carlos Carlos Márquez Si te vamos a donar A ver si podemos Last Warrior Que me agradeció Por saludar La 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 El 20 pasado Y pues bueno Son los únicos Que aparecen Jajaja Lalo buen video bro Gracias Jaja Botinaco Gracias Un saludo Un saludo pros Y pues bueno Prácticamente Esto será el video Espero que se ha dado No olviden suscribirse Dar like Esto fue Pues si Probando Golems y Valkirias En Ayuntamiento En el 10 Porque ya los habíamos Probado anteriormente O si no Completando los eventos Más botinaco De un millón De cada recurso Esto Este fue un video Súper épico Bueno no fue épico Pues pero pues Más o menos Así que vamos a estar Aquí dejando el video Próximamente Estaré subiendo Un poco más De este tipo de eventos O sea me dirán ¿A poco nunca les he robado Un millón? Creo que nunca había robado Un millón Que yo recuerde nunca Creo que lo más alto Que había llegado Son 600 mil Y pues bueno Creo que es lo más alto Que he robado Del exil oscuro No tanto pues Pero si había llegado Un poquito más Del exil oscuro Creo que una vez Me robé 5 mil Del exil oscuro Y pues bueno Espero que este video No olviden suscribirse Dar like Y pues ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me quedé Tramado con este botinaco Y pues ya un saludo Para todos ustedes Si ven que no saludo mucho En los que me dicen Que saludan en los comentarios Es porque pues No tengo así como que Yo no soy mucho De saludarlos A los que me piden En los comentarios Pues ya saben Que como que soy Medio huevón Y pues nada más Saludo a los que aparecen Por aquí cerquitas Dice Last Warrior Gracias por saludarme Pero pues bueno Espero que estén los videos Y ahora sí Ya nos vamos a despedir Compartan Suscríbanse próximamente Otro capítulo De Maximizando TH10 Y otros Y también próximamente Empezando Clash of Clans desde cero Posiblemente Iniciemos la siguiente semana El lunes Posiblemente Ya sé que digo Mucho posiblemente Pero pues posiblemente Lo comencemos Así que Pues espero que es todo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!